Hola, seguimos contigo, Griniana. ¿Cómo ves que la población, la sociedad reacciona frente a estos hechos de desapariciones forzadas? Ah, pues les contaba que yo vivía en la Pascua y sabíamos que había una persona que se ubicaba en la puerta de plantas. Y sin embargo, no sé nada, era así como de, pues sí, lo sabemos, pero pues cállense, porque si no, nos pueden vender y hacer algo. Entonces, era como, sí, ya sabemos que esas personas secuestran, pero pues cállense, porque si saben que tú dijiste algo, seguro se matan. O cosas así, entonces, siento que también al salir la voz en esas cuestiones también, te expone demasiado a que te hagan algo. Por ejemplo, cuando pasó lo de los 43, yo ando bien en la luna, también en las cuestiones y llevé víveres, así decirlo. Y mi mamá me decía, no vayas, porque qué tal si por estar ahí también te desaparecen. Y yo decía, bueno, sí también me expongo al estar, pues ahí, haciendo, no sé, manifestándome o algo así. Y inclusive en el Jeeps, en Coyoacán, hicieron, bueno, fueron familiares de los desaparecidos. Y era una, bueno, que era desgarrador ver a las personas como estaban frustradas y no le fue una situación muy fuerte. Y querías hablar, pero o sea, sí te, sí te, sí te, es frustrante no poder decir nada por el miedo de querer que, creer que te van a afectar mucho. Entonces, siento que, pues, es algo que ya se está normalizando. Y como dicen, ya ven, una foto de los desaparecidos, dicen, ah, bueno, ya, qué bueno que no fue mi hermana o mi mamá. Inclusive mi mamá también trataba de subirla a un carro. Y fue en la noche al día. Iba a su trabajo en Jena, este, en Gris. Trató de subirla a la Forjo. Y nada más porque salió un señor de una casa, se hicieron los simulados. Y a mi mamá ya no fue a trabajar. Yo llegué a mi casa, a su casa, y mi mamá estaba como muy alterada. Y me pregunté qué era lo que había pasado. Y me dijo, es que trataron de matar. Me forzaron y me quisieron subir a mi casa. Nada más porque si el vecino ya no, o sea, no pudo hacer la risa de los hijos. Y, pues, vi a la delegación y la restitución de este señor, porque lo vio. Y le dije, la gente es del carro. y me dijeron que pues que iban a esperar y que iban a ver y no hicieron nada entonces no hay como por donde salgan para donde haces si dices te hacen algo, si no dices no hacen nada y se quedan acordados pasa y pues ya igual tengo un nuevo pensamiento ya como sociedad varias personas ya se han acostumbrado a las desapareciones no creo que sea algo novedoso sino siempre ha estado, siempre ha pasado la única diferencia es que los clientes los hacen espectaculares o sea como dije, mi familiar no desapareció ni no hubo noticia pero desaparece un chavo de la universidad nacional todo el mundo en México y todo el mundo escandalizado que diferencia hay entre mi hijo y este chavo no sabemos cuándo